Música Pues muy buenas chavales como estamos Bienvenidos un día más aquí a Bauer Games Y bueno chicos aquí estoy haciendo una partidita a muerte con suscriptores Que me encanta aquí jugar con mis suscriptores Y vamos a ver que es la que liamos Vamos a ver que es la que liamos porque es que encima he pillado esta partida Y no hay 16 personas Con lo cual probablemente uno de los dos equipos estará en desventaja Y no se porque me da que el que va a estar en desventaja va a ser el mío Pero bueno no pasa nada tíos no pasa nada Vamos a arrancar con esta partidita que es un mod de Call of Duty de King GTA vale Y bueno a ver que tal se nos da Ahora mismo vale si iba a decir no se cual he pillado Pero ahora ya he visto la imagen y si que se cual es Creo que nos van a dar aquí pal pelo porque me parece que estamos en desventaja A ver dejadme mirar una cosita Y tanto tío bueno el equipo contrario va con un jugador más de ventaja A ver chicos ahí voy pepinazo Vale dejadme cagar ahí ¡Va! ¡Se te la comes! Y tanto Joder se la ha comido tío Y tanto que se la ha comido my friend Vale Pues mira de momento para estar en desventaja vamos ganando A ver como tiene que ser Eso me mola Cuidadito que están tirando misiles Bauer Vamos a ir por aquí entonces A ver métete ahí Métete ahí Escóndete ahí ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy va! ¡Casi me funde el cap! No Casi me funde no El game 3, 4, 5, 6, 7 ¡Oh! Me ha fundido Vamos empatados 5 a 5 Bueno Así que es verdad que ellos llevan un jugador más de ventaja Pero esto no significa que nos vayan a ganar Con lo cual Vamos a meterle aquí mucha caña A ver que yo voy aquí a la peña ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis my friends? ¿Dónde estáis? Que no os veo Quiero Quiero parar ahí Vamos Vamos ganando por uno Ahí va Ahí va El cabrón Lleva medio cuerpo de Este Ah mierda para ti Ahí va Este sí Eh tío no me jodas No me jodas No me jodas Que me ha vuelto a matar Tío Y está a un toque el colega Que no hay manera de matarlo 8 a 12 ya Ya estamos jodidos Ya estamos jodidos Porque esos 4 puntos de De ventaja que nos llevan Se puede complicar Muchísimo 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 Así que vamos allá Saco aquí Ahí hay uno Muerto Sí señor Ahí va otro que lo he visto Lo he visto ¿Dónde estás? A ver si te puedo pillar desde aquí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene chiquitín Ahí viene Uy wow Muy buena esa Sí señor Muy buena Ahí está Cuidado con este Ah me ha matado el cabrón Me ha matado el López López me ha matado Hemos remontado 14 a 13 No me he fijado el tiempo que queda Que queda Pero vamos 8 minuticos Vale vamos empatados La vamos a sudar esta Ya os digo Tíos Ojo con game Ojo con game Ojo con game Y no ¿Quién me ha matado? Tío López Me cago en la puta López Pero vamos a ver López ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Qué es lo que te he hecho yo? ¿Por qué me quieres matar así? Mejor dicho ¿Por qué me matas así? Venga va Vamos que tenemos que remontar Tenemos que ir a esa cuesta La vamos a ganar Tío Sí o sí Os lo digo yo Os lo digo yo Os lo digo yo Muerto uno Muerto uno Muerto dos No Este no lo pillo Ahora se lo pillo desde aquí Vale Cuidadito que hay uno aquí abajo Ahí Arriba 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 Me están disparando Por otro lado Y no puedo con todos Me cago en la puta Que me quedo sin munición Bauer 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 Salta Arriba hay uno que está escondido Vale Ya se lo han cargado a este Vale Cuidado con este El López Me ha pillado Me ha pillado López Te falta canto un duro My friend Te falta canto un duro 20 22 7 minuticos 10 segundos Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Porque esto ya No lo sé yo No lo sé Quietos parados Aquí hay peña ¿Dónde estáis? Si tienes Tenéis que estar por ahí abajo Voy a hacer un viaje así El estilo de Noska Ahí va Pepino para allá Game Esto te la comes Sí o sí No Otrago mío Otrago mío No Ahí va otro pepinazo Por lo que pueda ser Vale Vamos bien Cambia de arma Bauer Y nos acercamos aquí A ver dónde está este Arriba hay uno Arriba hay uno Muere Sí No lo ha matado yo Ha matado un compi mío 27 22 Poca broma chavales Poca broma Porque estamos en desventaja Y aún así Esto pinta Que vamos a ganar Esto pinta Muy bien ¿Qué haces así Bauer? Por Dios ¿Qué haces ahí? Que pareces tonto Vale chicos ¿Dónde está aquí? ¡Uy! Me la he comido tío Me la he comido El pepinazo Que han tirado ahí tío Me lo he comido Pero vamos De lo lindo Me lo he comido 30 a 26 Llevamos 4 punticos Solamente de diferencia No está mal No nos podemos bajar De aquí mucho La guardia Porque en cualquier momento Este cabrón ¿Cómo va? Vale Muere Sí señor Como tiene que ser Ahí viene otro Viene otro López 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 me cago en la puta Que te mueves más que los precios ¡Quieto ahí López! Me cago en la mierda De la munición ¿Por qué siempre me quedo Sin munición En el momento más 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 ¿Por qué? ¿Por qué que alguien me lo explique? Explícamelo tú Va Dime A ver Que te escucho Bueno No puedo escucharte Porque no hay nadie aquí Conmigo ahora Estoy hablando solo En realidad Pero bueno No pasa nada Seguimos 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 Bauer Deja hacer el gilipollas Vale Ahí está Game Me parece que es Muerto Sí señor Este está listo Papeles Vamos a por otro Que hay uno aquí Bauer ¿Qué? ¿Ahora? Venga ¿Quién está ahí parado? ¿Dónde está este? Este está ahí abajo Voy a hacerlo aquí Al estilo Noska A ver si por aquí Le pego un pepinazo ¡Ojo Dragómez! ¡Uy! Lo ha cambiado ahí Bauer Tío Qué hostiazo Lo ha pegado ahí My friend ¡Otro para allá! Ahí vamos Mierda Manda huevos Que dé al puto columpio Ese que hay ahí en medio Que no sé Qué cojones pinta ahí El columpio este De las galletas Vale Vamos 38 25 Qué palizón Por Dios Qué palizón Sí señor Así es como se hacen las cosas Así Así chavales Somos uno menos en el equipo Y vamos ganando Y no vamos ganando ni nada Vamos ganando por una diferencia Bastante vacilona Mola mola Quedan todavía 4 minutos 44 segundos Ahí este está fuera Si este debe estar fuera Porque desde aquí no lo veo ¡Ujo! Que está aquí en la esquina Que está aquí en la esquina Que está aquí en la esquina ¡Uah! Ya se la han cargado Ya se la han cargado Aquí van a saco tío Van a saco Aquí vamos ¡Ay! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ojo con este! Este está muerto ¡Ah! Qué buena si esa Bauer Qué buena Cuidado que tienes otro aquí Tienes otro ahí Ya se la han cargado Muere mía tíos No lo dejamos respirar No lo dejamos respirar Cuidado ahí ¡Ay! ¡Me están disparando! No sé dónde vienen los tiros Vale Quieto Parado Quieto 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 Bauer Este está aquí Ahí va ¡Uy! ¡López! ¿Cómo te han puesto? Te han puesto Caldini Caldini My friend Cuidado Cuidado Game 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 Vale Game muerto Sí señor Esto está bajo control Tíos Somos solamente 3 Ellos son 4 ¿Y quién va ganando? El equipo Bauer Sí El equipo Bauer Va ganando ¡Uy! ¡Cómo te han fundido así tío! Ha caído de una manera muy chunga ¿Dónde está aquí la peña? Que no veo a nadie ya Estoy flipando tío A ver A ver A ver Quieto ¡Muere! Sí señor ¡Qué buena esa tío! ¡Ah! Ha molado Ha molado Ha molado Ha molado Ahí está Martín Que dice Voy a pillar el cochecito Pues valearla un poquito así Total Con la ventaja que llevamos O sea Va a ser difícil Muy difícil va a ser Que no ganen Pero muy difícil Están reventando a saco Ahí abajo tíos Vale aquí arriba hay uno Ya está muerto Ya me lo he cargado ¡Qué buena! Sí señor Racha de bajas me acaban de dar Eh Quedan 3 minuticos de partida Ojito tienes uno ahí Bauer Ah no Este era de los míos No Este no era de los míos Voy a hacerlo No Ya no hago nada Porque ya han hecho ellos Iba a hacer ahí un pepinazo Al estilo Noska Pero No valió la pena No valió la pena Porque Este equipo que tengo Es genial Es de maravilla Ahí vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver No lo veo Vale Hay uno aquí en medio Este está muerto ya Me lo he cargado Y me acaba de fulminar Game 3, 4, 5 Me acaba de fulminar 56, 41 Tío Qué palizón Madre mía 2 minutos 40 segundos Y llevamos una ventaja De la hostia Ahora mismo yo Me puedo tumbar aquí Aquí Mira aquí Aquí Pero no te puedo No me puedo tumbar Pero es una manera de hablar Pero me refiero que me puedo tumbar aquí Y me da igual lo que a mí quieran hacer Porque ya Después de esta paliza Que le estamos pegando a la peña ¡Uy guau! Tampoco te subas mucho la parra Bauer Tampoco te subas mucho la parra Que a veces la boca te pierde Sí A veces la boca te pierde Y entonces te empiezan a matar Y entre pitos y flatos Cuando te das cuenta Estamos perdiendo Así que venga Aquí Aplícate al tema Y vamos aquí a atacar a la peña Cuidado Tenemos uno por aquí cerquita ¡Uy guau! ¡Uy guau! ¡Uy guau! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mírala! La puerta de Alcalá ¡Tíos! Este está escondido ¡Uy guau! ¡Que va con el bazoca! ¡Que va con el bazoca! Vale Vale, vale, vale Aquí mis chicos Me están protegiendo Vamos Me están protegiendo Como si es que Da igual Que les matan a ellos Pues que les maten Pensarán ellos Digo yo A mí no me da igual Por supuesto Pero a ellos sí Les da igual Lo que quieren es protegerme ¿Dónde estáis chiquitines? Que no os veo No os veo tíos ¿Dónde estáis? ¿Tarones? ¿Estáis arriba escondidos? No Arriba escondidos No estáis A ver, a ver, a ver A ver Me escondo aquí No te escondas Ahí vamos No veo Hay uno aquí ¡A míralo! ¡Míralo! ¡López! Sí señor López Loco Ha caído Marcelo López Y tenemos otro por aquí Que ahí está el game También muere Hostia nene Oye hostia que me salgo Esta partida La estoy petando Tíos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! Que cabrón Me ha reventado López Me ha reventado Muy buena López Hay que decirlo Ha sido muy buena 67.51 A minuto 10 segundos Y esto ya sabéis Cómo va a acabar ¿No? Esto va a acabar Que va a ganar El equipo Bauer Sí o sí Así son las cosas tíos Así es como jugamos Los del equipo Bauer Muchas veces me decís Coño Bauer Es que siempre que juego contigo Pierdo Bueno Hay días y días Y hoy es el día De reventar aquí a saco Me están disparando Y me acaban de matar Porque estaba yo pendiente Del game Y López Ha venido así por detrás Así Y me ha fundido vivo Bueno Son cosas que pasan Ya lo decía aquí El viejo y loco Poeta ¿Cómo estamos chavales? 40 segunditos 40 segunditos Para acabar Esta Quieto ahí Este se lo han cargado ya Tenemos cuidado Porque hay uno por aquí cerquita Ahí está Ahí está Ahí está Se lo acaban de cargar Justo cuando he ido a por él 30 segunditos ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! Nos hemos automatado O sea Él me ha visto Fumba Y yo le he visto Fumba Y los dos Fumba Y de Bueno Nos hemos muerto Sí El del Sí Morir No le pasa nada Volvemos a salir Ahí estamos Volvemos a salir Con 13 segunditos Esto está ya Esto está listo ya ¡Uy! ¡Qué cabrón! No me lo esperaba eso yo No me lo esperaba 7 segundos 75 61 Hay que decirlo Ya lo sé que lo he dicho varias veces Pero tengo que volver a repetirlo Es que estamos en desventaja Y aún así Hemos ganado ¿Quiénes son los mejores? Pues el equipo Bauer Está clarísimo Si es que a la vista está Chavales Es que la verdad Me lo paso siempre de puta madre Con vosotros Y ya sabéis que lo he dicho Un montón de veces Y no me voy a cansar nunca Bueno tíos Pues nada Que mañana recordar Bueno este vídeo No sé cuándo lo voy a subir Porque antes se graba uno Y este no sé si lo voy a subir mañana Pero bueno Por si acaso Mañana O esta tarde Dependiendo de cuándo lo suba Tenemos directo Muy fácil Entrar en el canal Y vais ahí donde Pone suscripciones Y ahí os saldrá El directo programado O entráis dentro de mi canal Y ahí lo buscáis Que también estará programado Chicos Si no estáis suscritos Suscribíos al canal Dar like al vídeo Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en breve En esos pedazos directos Que hacemos Que nos los pasamos Tan 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 bien Yo por lo menos Un abrazo chavales Nos vemos en breve Hasta luego Adiós